El gobierno del estado, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que el proyecto de la Red Urbana de Transporte Articulado representa un modelo de negocio incosteable. Desde su inicio fue creado con dolo para beneficiar a funcionarios moreno-ballistas, de los cuales no dijo su nombre, pero aseguró serán denunciados. El director general del Sistema Estatal de Carreteras de Cuota de Puebla, Rodolfo Chávez Escudero, destacó que al inicio de ruta durante el 2011, las concesionarias determinaron que su operación costaría solo 10.50 pesos por persona. El pasaje se calculó en 7.50 y el subsidio del estado en solo 3 pesos. Sin embargo, apuntó que al modificar los costos de operación, el pago de cada usuario se elevó a 19.50 pesos. La tarifa quedó en 7.50 a pagar por los pasajeros, pero el gobierno comenzó a pagar un subsidio de 12 pesos por persona que abordara una unidad de ruta. Esto porque durante el cálculo la empresa tuvo una sobreestimación de demanda de usuarios en un 62%, a la realidad y no se tomaron en cuenta los gastos indispensables para la operación. Explicó que las empresas año con año aplicaron una fórmula para aumentar el subsidio del gobierno, bajo el argumento de que aumentó el precio por kilómetro recorrido, kilometrajes mínimos garantizados, la creación de un fondo de garantía, cambio en el precio de diésel y el cambio del salario mínimo. El director destacó que cada año las empresas comenzaron a aplicar la misma fórmula, lo cual ha puesto en riesgo a la administración pública. El gobierno de Puebla anunció que rescindirá de los contratos con las empresas, pues de seguir en los mismos términos terminaría pagando 234 mil millones de pesos, lo que representa el doble de los ingresos del presupuesto anal del gobierno estatal.